Que onda la gente de Tik Tok, le vengo a mostrar un tema para una guacha, así que escuchen guacho Si les gusta compartan así lo puedo grabar guacho, dale, síganme Yau, Tomás López, ya saben Carletix Baby voy a salir a buscarte, hoy paso pa' tu casa recogerte Dale que nos vamos pa'l baile y lo trago pegamos la mente Yo soy tu un loco y tu eres mi loca, quiero ese tocho y comerte la boca Pasar la teta, esa es la nota y me vuelvo loco cuando te veo sin ropa Yo soy tu un loco y tu eres mi loca, quiero ese tocho y comerte la boca Pasar la teta, esa es la nota y me vuelvo loco cuando te veo sin ropa Dale que hoy vamos a tomar y después te voy a dar Hasta que no demos más, esta noche cheto mal Sabes que mi vida yo la necesito, a ella la robo como el delito Nos vamos pegando de poquito a poquito, como el tema de Despacito Carletix Muchos guacho, espero que les haya gustado, es una partecita Si les gusta, haz que lo regrabamos rocho